Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de resumen latinoamericano que, como todas las semanas, estamos emitiendo desde Argentina para todo el mundo. Nos pueden ver también y escuchar nuestros programas radiales en nuestra página web resumenlatinoamericano.org, donde además cargamos información que tiene que ver con todo lo que sucede en el mundo diariamente y también notas de análisis que podrán leer y también archivar, porque en estos momentos de desinformación, de discurso único, es importante acudir a las fuentes alternativas. Vamos a comenzar hablando de algo que está desarrollándose en este mismo momento, que es la discusión en el Senado de la Ley Bases, que es la ley ómnibus reciclada, también muy discutida durante todos estos días y que en el Senado puede tener el voto positivo o negativo. Obviamente que si la Ley Bases sale adelante, este país va a ser otro. Ya desde el 10 de diciembre hemos sufrido cambios realmente durísimos que afectan a los trabajadores, a las trabajadoras, a todos los sectores de la sociedad que están siendo embestidos por una política de ultraderecha que ya no solamente es local, sino que al calor de lo que ha ocurrido también este fin de semana en las elecciones europeas, vemos que el giro hacia la ultraderecha es a nivel planetario. Lo que nos hace pensar de que hay que empezar a despertar con mucha fuerza para frenar toda esta locura que estamos sufriendo todos los días. Todos los días nos despertamos con cambios profundos que van a afectar al futuro no solamente nuestro, sino de todos nuestros hijos, nuestros nietos, porque se están vistiendo contra la naturaleza, contra la tierra, contra el agua. Y precisamente para hablar de esto entrevistamos a un gran activista de la lucha medioambiental, un científico, Guillermo Folguera, ya lo hemos entrevistado en otras ocasiones, y acudimos a él para preguntarle precisamente sobre qué significado tiene esta ley, que ya se apruebe o no se apruebe, ya tenemos sobre nuestras espaldas el DNU, que es el decreto de necesidad y urgencia, que está generando todos estos males que estamos sufriendo desde el 10 de diciembre. Vamos a hablar entonces con Guillermo Folguera. Bueno, Guillermo, gracias por el tiempo para la entrevista. Necesitamos hablar contigo fundamentalmente porque esta semana es una semana vital y clave para el destino del país, fundamentalmente porque está la ley BASES, esta llamada ley BASES, que es un recicle de la ley ómnibus, que se va a votar en el Senado y de alguna manera queremos saber tu opinión sobre un aspecto que vos tocas habitualmente, que es cuánto de esta ley, si sale adelante, puede afectar el tema del medioambiente. O sea, está claro que va a profundizar el extractivismo y en ese sentido me gustaría tu reflexión sobre el tema. Bien, el principio, la ley BASES, hasta donde yo manejo, tiene tres patas o tres objetivos grandes que están directamente involucrados. Uno, obviamente, tiene que ver con reestructurar el Estado en diferentes ámbitos, de manera de hacerlo todavía más afín al sueño del Estado neoliberal. Eso es una cuestión muy poco. A veces cuando se presenta a mi ley como un revolucionario, de derecha revolucionario, al fin, yo creo que ahí hay un... tremendamente conocida que reestructurar al Estado, no eliminarlo, sino reestructurarlo, achicarlo a su máxima expresión para garantizar los negocios y la especulación financiera, básicamente. Hay una segunda pata que tiene que ver con en quitar de derechos laborales. La ley BASES focaliza mucho en ese sentido y quitar todo lo que implica tanto costos para las grandes corporaciones, derechos de los trabajadores y también, el otro día justo tuve una actividad en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, castigar a aquellas personas que se involucran gremialmente y políticamente en los ámbitos de trabajo. Y el tercero, efectivamente, tiene que ver con toda la parte ambiental, socioambiental, toda la parte de extractivismo territorial, que es un corazón de este sistema y que, por supuesto, también es un corazón de la ley BASES, del proyecto. En particular, se marca como central ahí el régimen de los incentivos de las grandes inversiones, que es como el foco en ese aspecto. Y, de vuelta, todo lo que trae nos resulta conocido, que básicamente es quitar impuestos, quitar controles, quitar datos, quitar, darle opacidad al sistema, favorecer a las corporaciones por sobre las pymes. Y en esto último, en todo este capítulo de Rígid, también quiero ser claro, y por eso también tenía ganas de hablar con ustedes, esto es una profundización de un problema que ya existe, ¿no? Me parece importante marcarlo, porque desde algunos discursos pareciera que esto comenzó en diciembre, yo justo ahora estuve, ahora estuve en Entre Ríos, pero estuve hasta hace poquito tiempo en La Rioja y en Catamarca, y se ve el despojo, se ve el despojo de las mineras. Y las otras cosas que tiene el Rígid también son muy impactantes, que es eliminar leyes actuales que estén protegiendo, yo creo que ahí sobre todo están pensando en Chubut, en Mendoza y en Jujuy. Y me parece que ahí quieren avanzar fuertemente con la mega minería, oro, plata y cobre, y en Jujuy con la extracción de litio. Y después, los tiempos, ¿no? Se habla más o menos de 30 años en las cuales estas modificaciones no se van a poder tocar, con lo cual estamos hablando de siete presidencias en las cuales todo lo que se haga ahora va a tener que permanecer indemne. La verdad que es un escenario preocupante, si fuera solo mi ley el problema sería mucho más fácil, evidentemente, tal como ocurrían diputados, hay un montón de legisladores dispuestos a levantar la mano. Ahora, vos tocaste recién el tema del Rígid, que parece ser uno de los factores fundamentales para generar la entrada de los llamados inversores, entre comillas, que en realidad son apropiadores y expropiadores de lo que significa todo el territorio, las riquezas naturales, están muy interesados en el litio, pero también en el petróleo. Me imagino, si se pone en práctica el Rígid, lo que puede suceder con Vaca Muerta, son platos apetecibles para los inversores extranjeros, que ya están, obviamente ya están. ¿Cómo ves la batalla que se puede dar frente a eso? Porque decimos, mi ley parece débil, pero no está tan débil, se está consolidando día a día a través del DNU, por ejemplo. Yo creo que sí, arranco por lo último. Yo creo que hay una enorme complicidad para sostener a mi ley, que es un gobierno débil, pero muy claro en cuanto a sus ambiciones, y en cuanto a sus objetivos y propósitos. También yo creo que tenemos que entender que, no sé si el proyecto de mi ley es quedarse 12 años, yo creo que el proyecto de mi ley es aplicar rápidamente el manual de la doctrina del shock, y en un momento de crisis, realizar los cambios que se necesita, así como fueron realizados durante la dictadura militar de la década del 70, y durante los gobiernos de Carlos Saúl Menem. Entonces, yo creo que ahí hay un tema político que habrá que entender. Y después lo otro que planteas es muy claro y cierto, digo, el corazón del sistema acá son básicamente, yo creo que son cinco o seis tipos de entidades, digamos, los grupos de especulación financiera, casi en un lugar central, las petroleras, las mineras, oro, plata, cobre, litio, vos hiciste mención al fracking, en el caso de hidrocarburos, yo agrego el offshore, que es un proyecto realizado, generado, por el exsecretario de Energía, Aranguren, y aprobado durante el gobierno de Alberto Fernández, y después obviamente las productoras de los agronegocios, todo lo que involucra tanto las semillas como los químicos. Nos está costando organizarnos, nos está costando unirnos, nos está costando poder dar a conocer la gravedad que tiene todo esto, nos está costando relacionar causa con consecuencia, digo, Argentina tiene entre el 50 y el 60% de personas bajo la línea de la pobreza, en 1975 creo que teníamos el 6, digo, pasaron 50 años y se multiplicó por 10 la pobreza. Eso fue una política sistemática. Nos está costando entender al país de una manera un poco más general, más federal. Ha sido muy exitoso la política de concentración en grandes ciudades, hoy Argentina tiene más del 90% de las personas viviendo en grandes ciudades, entonces hay una especie de que al resto del territorio argentino se puede entregar a las corporaciones. Y después hay cansancio y desgaste, eso lo veo en las comunidades que viajo y es inevitable que sea así. La gente se desgasta, hay mucho maltrato, hay mucha pobreza, hay mucha persona, mucho individualismo de los grandes medios, de los sectores. He visto con algo, justo hace un ratito escribí para las redes y hablé de esperanza, pero no lo digo en un lugar vacío, lo digo, creo que necesitamos nuestra propia agenda. Creo que parte del error de los progresismos fue creer que estas cosas se pueden emparchar. La montaña no se puede destruir a medias, el río no se puede contaminar a medias, no hay provecho en hacer baterías de litio si se seca un salar, no deja nada al país eso. Entender eso, entender que estamos hablando del corazón del sistema, entender que el offshore no le va a dejar nada, ni a la provincia de Buenos Aires, a pesar del aval que tuvo con Kicillof, ni al resto del país. Lo único que puede traer ahí es despojo y que nos sigamos poniendo las carapelas cuando hablamos de Malvinas y después entreguemos el mar de Argentina a Shell. Entonces, yo creo que necesitamos dar un salto, necesitamos una vuelta. Del otro lado hay mucho dolor y mucha comunidad dañada, pero necesitamos más que nunca abrazar nuestro propio proyecto. Hay un tema que vos trabajás mucho y que además es vital, y que además es peligrosísimo lo que está ocurriendo, que es el tema del agua. Estamos en presencia de Mecorot, la empresa estatal israelí ya en la Argentina, traída por el progresismo, esto hay que decirlo, y acentuado y afianzado por la ultraderecha de Milley, pero que lo trajo por Eduardo de Pedro. ¿Cómo ves la expansión de Mecorot en el país? Es muy preocupante esto que está ocurriendo con las provincias, que todos se van sometiendo uno a uno a esta empresa estatal israelí, justamente en este momento de genocidio palestino. Exactamente, Mecorot es muy parecido a lo que hablábamos antes del offshore, son proyectos traídos claramente por los grandes grupos geopolíticos a nivel mundial, Mecorot y el Estado de Israel tuvieron un papel muy importante en todo lo que significa la masacre en Palestina, y Mecorot entra bajo un discurso de aparente beneficio social. Todo lo que rodea a Mecorot está vinculado con una enorme opacidad y una enorme presión para que provincia tras provincia vayan abrazando eso. Yo todavía no terminé de entender, para ser franco, y lo he buscado de muchas maneras, qué va a ser efectivamente Mecorot, qué no va a ser, y esa falta de información me preocupa muchísimo. Se están firmando, me da la sensación, documentos en blanco, que son avales simplemente para que Mecorot controle animal y menos que el agua. Cuando decimos Mecorot, obviamente estamos diciendo el Estado de Israel, y cuando decimos el Estado de Israel estamos diciendo, obviamente, Estados Unidos. Entonces, y en un contexto en donde Argentina además está sufriendo enormemente, sobre todo el año pasado fue muy notorio, los problemas del agua. Pero no olvidemos, hay provincias enteras como San Juan o La Rioja, que también estuvo de San Juan, estuve hace unos meses, La Rioja ahora, que están atravesando situaciones de estrés hídrico y de sequía brutal. En ese contexto Mecorot aparece, como un aparente salvador, insisto, yo todavía no tengo totalmente claro cuáles van a ser sus funciones, con un silencio total de todo el sector gubernamental, y como vos planteabas, con un acuerdo, un acuerdo bastante generalizado en torno a, que aparentemente es la solución, y no trabajar sobre las causas, porque mientras Mecorot avanza con ingeniería de agua, estamos dejando que la barrigol reviente los glaciares, que las pistacheras de San Blas de los Sauces seque a La Rioja, que gran parte de las plantaciones forestales, ahora acá hablábamos en Entre Ríos, plantaciones forestales, de las misiones de Chubut, vayan secando las napas, entonces pareciera que no, o bueno, lo que hablamos de la extracción de litio, en toda la parte de La Puna, Jujuy, Salta, Catamarca, y ahora también quieren La Rioja, vayan evaporando el agua. Evidentemente se trata de un mapa, en donde América Latina es uno de los grandes blancos del modelo geopolítico global, y de los grupos financieros. Ahora, hay toda una vuelta de tuerca también, y todo esto, la entrada de algunas empresas, que son los nuevos conquistadores, en 1492 llegaron en Carabelas, y ahora vienen con estas compañías que van atravesando transversalmente todo el continente, pero detrás de ellos, y esto es lo más grave, también entra la parte militar. Fíjate vos que tanto en Colombia, como ahora se hace en Perú, comenzaron con, en Colombia, ahora Petro se ha encontrado con el problema de que quiere avanzar, pero tiene seis o siete bases consolidadas de Estados Unidos allí, y eso es inevitable que le va a traer problemas, pero en Perú se han, con la entrada del golpe de Ina Boluarte, se acentuó la presencia norteamericana. Aquí estamos ya frente al aval que ha dado el Parlamento, a ejercicios militares con Estados Unidos, recientemente tuvimos en Mar del Plata naves norteamericanas haciendo ejercicios militares con la Armada, digo, el cuento de todo esto es para que lo sabés, pero para que relacionemos con lo económico, la agresión al medio ambiente, y también la presencia militar, que se va dando de a poco, pero que con este gobierno se va a acentuar, evidentemente. ¿Cómo ves esto? Todo esto es el marco de lo que vos decís, que notás a la gente cansada, y es verdad, y a las comunidades también con un dejo de desesperanza, que lo anotamos todos aquí también. Sí, el alineamiento con Estados Unidos está claro, la acuerdo también con que no podemos desconocer el vínculo que hay entre los proyectos extractivistas y los proyectos militares, uno y otro van de la mano, eso no solo por el presente, digo, entender cualquier proceso, entender, por ejemplo, las dictaduras latinoamericanas de la década del 70, es entender eso, lo que significó, por ejemplo, saliendo de Argentina, Pinochet en Chile fue una militarización del país, un exterminio, una expulsión de una enorme cantidad de personas para garantizar negocios básicamente de corporaciones norteamericanas y también de algunos actores locales, en el caso de Chile, lo mismo pasó con Argentina. Yo, lo que sí quiero marcar es también los procesos que nos trajeron hasta acá y qué se jugaban los procesos anteriores. Yo veía cosas también parecidas en el gobierno anterior. Aiven, en el caso de litio, como siendo la gran exportadora de litio en Argentina, o lo que hablamos ya de Shell, o los intereses, no sé, de Pan American Energy, etc., en diferentes lugares. Ya estaba. ¿Qué había de diferente? Había que el gobierno de Alberto Fernández y el generismo juega una especie de equilibrio con China. Entonces, mucho de lo que estamos hablando de Estados Unidos también se veía en el caso de China y ahí aparecen también cosas que a mí me parecen por lo menos denunciables. No sé, los proyectos hidroeléctricos, por ejemplo, en Santa Cruz. Las personas que conozco, que hemos trabajado, que hemos escrito, son proyectos muy difíciles de defender y donde claramente dentro de China había un intento tanto comercial como geopolítico. ¿A qué voy con todo esto? Que yo creo que necesitamos preguntarnos qué significa ser soberano, volver a nuestro purge a la hora de poder salirnos de una sensación que esté en una situación en la cual pareciera que las únicas opciones acá es o bien quedar paralala de Estados Unidos o bien paralala de China. Correcto. Bueno, y lo último que te quería preguntar es, frente a esto, ¿no notás que hay una irresponsabilidad bastante grande de la clase política de que en medio de toda esta invasión, en medio de todo este sufrimiento que está viviendo nuestra gente con la pobreza, estar pensando en el 2027 como una salida cuando, desde aquí en el 2027 uno lo piensa y hay faltan como tres siglos, no un siglo, tres siglos. Digo, hay una clase política progresista que sigue pensando en que esto se puede reencauzar por la vía electoral de este tipo de democracia que evidentemente está devaluada, por lo menos lo que nosotros pensamos, que la salida cada vez es más difícil a través de este pensamiento de que se reencausa rápidamente pasando de un gobierno al otro para después volver a, en un círculo vicioso, volver a una derecha o una ultraderecha cada vez más potente, ¿verdad? Sí, yo acuerdo, me resulta, me ha sorprendido, me ha sorprendido negativamente, no porque no tuviera mis críticas al sector político partidario, sino porque realmente los veo muy alejados de la realidad y me impacta. el otro día vimos un encuentro en la exaltación de la Cruz en la provincia de Buenos Aires, uno de los llamados pueblos fumigados y en un momento me hicieron una pregunta en esa línea y mi sensación que tengo es, las corporaciones están claras a qué juegan, están claros los intereses, lo hablamos con vos, el vínculo geopolítico, el modo en el cual oprimen y castigan a los territorios y las comunidades. Ahora, entre comillas de nuestro lado, tenemos que pensar no solo la parte dirigencial como planteabas, sino también la parte judicial y también los científicos. Digo, yo creo que tenemos que, son tres actores para mí que están dejando muchísimo que desea, lo digo como parte de la comunidad científica argentina. Si vos te fijás, me detengo ahí porque soy parte, pero además porque creo que ocupo un lugar, pareciera que los únicos que nos mueve a la comunidad científica son los recursos que recibimos, pero después todos los otros proyectos que estamos hablando no hay denuncias, señalamientos, cuando hay un poco de dinero ya hay un silencio. La parte judicial, qué más decir, ¿no? Digamos, el modo en el cual se han quedado cómplices de este sistema y eso es un engranaje fundamental. Y después para terminar lo que vos decías, sí, la dirigencia yo creo que en este contexto está dejando mucho que desear y cómo nos ha traído hasta acá también, digamos, ¿no? En los viajes que yo hago en muchos lugares yo trato de comunicarme con los intendentes, los poderes legislativos, el Consejo Deliberante local. Tengo muchas anécdotas que por un tema de tiempo no lo voy a decir ahora, de personas que no saben de lo que están hablando y personas que se están jugando la vida de la comunidad local y personas que vos decís o esta persona está comprada o esta persona no sabe pero en todos los casos termina actuando para las corporaciones, obviamente controles que no se realizan, yo no conozco prácticamente ningún municipio de Argentina que por ejemplo controla el agua el agua y uno dice ¿y entonces qué hacen? No, no conozco prácticamente capacidad por ejemplo ahora que cuando me metí con el tema de las mineras de litio capacidad de provincia y de municipio de entrar a las mineras o sea las mineras son estados independientes no hay posibilidad de entrar a ver lo que están haciendo estuve hablando con responsable de desechos tóxicos que me decían no podemos entrar no sabemos y yo me decían no han traído desechos químicos en cuatro años yo digo no sospechás que los están enterrando en la cordillera y la respuesta fue puede ser entonces Argentina no tiene la autoridad también tuvimos un encuentro en el hospital Garrahan no tenemos datos confiables de cáncer entonces voy a decir ¿qué está pasando? ¿qué nivel de complicidad es eso? que se terminó de desarmar cualquier monitoreo centralizado cualquier dato y todo queda voluntarista y yo preguntaba en el Garrahan ¿pero ustedes qué datos de cáncer tenían? y no tenemos por ahí si el médico quiere completar así no se no se delinea una política pública no delineas una política de prevención pero eso no es solo desidia que también y corrupción eso es una lógica general a favor de las multinacionales entonces yo creo que es momento de levantar nuestras banderas nuestras esperanzas tal cual bueno frente a este panorama seguiremos luchando no tenemos otra alternativa y seguiremos sensibilizando a la gente porque yo creo que también la carga que hacen los medios hegemónicos que son siempre cómplices de todas estas políticas hacen que la gente también pierda el rumbo de lo que significa todo este avance extractivista este avance de la derecha fíjate lo que ha pasado ahora en Europa donde otra vuelta de terca para los gobiernos de ultraderecha todo el parlamento europeo ya es copado por la derecha así que bueno Guillermo te agradecemos mucho todas tus reflexiones y sobre todo te seguimos mucho en las redes siempre lo que escribís tiene que ver con el sentido común que es lo que más se ha perdido en estos tiempos le agradecemos hecho le mando un abrazo enorme y gracias por el trabajo que hacen un fuerte abrazo y esto es todo por hoy nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano tenés ideas tenés proyectos pero tenés quien te acompañe Banco Credit Cop para que puedas desarrollar tu empresa con las condiciones más convenientes tenés Credit Cop tenés quien te acompañe Banco Credit Cop Cooperativo la banca solidaria Sindicato de Visitadores Médicos Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos Asociación de Trabajadores de la República Médicos de la República Asociación de Trabajadores del Estado